A mí, la máquina Ay, muchachita bien canela Cuando ya tú seas mía Yo te daré lo que tú quieras Contaremos las estrellas Que en una llena Te amaré de mis banderas Porque tú eres la más bella Aunque seas una doncella Con esa sonrisa tierna Para mí eres la más bella Música Mírala que bien Mírala que cinturita Tiene mi nena Mírala que cuerpo bello Tiene mi nena Oye porque ella es mía Porque ella es mía Oye no me la toques Porque ella es mía Es solita para mí Es solita para mí Es solita para mí Es solita para mí Mírala que bien Es solita para mí Mírala que cuerpo bello tiene mi nena No me la toques porque ella es mía No me la toques porque ella es mía Mírala que bien, mírala que linda, linda, que linda es esa nena Mírala que linda, linda, tiene sus ojos mi nena Mira que todo es mía, que todo es mía esa nena Mira que todo es mía, que todo es mía esa nena Oye no me la toques porque ella es mía Esa nena, mía, es ahorita para mí, es ahorita para mí, es ahorita para mí Ella es coquetona, ella me da un besito, me da un besito en la boca Ella es coquetona, cuando se me acaricia se me siente en las piernas Ella es coquetona, ella es mi coquetona, bien coquetona conmigo Ella es mi coquetona, bien coquetona conmigo ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La máquina! Gracias por ver el video.